En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pequeño Catecismo, Razón y Fe. Hemos llegado al capítulo 12. En él vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Recorramos dos mil años de historia. Vete de tu país, de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te indicaré. Le dijo Dios a Abraham. Y era como decirle, sal de tu patria y ven a la mía. Sal de la casa de la mísera cabaña de tu padre Adán, la morada de tu destierro, y vete hacia mi morada, hacia mi palacio real en el que vive tu Dios. Adán se fue de él, pero yo te espero. Al fin de los tiempos tu descendencia, los hijos de tu fe, llegarán y de nuevo tomarán posesión. Dice la carta a los hebreos. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido los bienes prometidos, sino habiéndolos visto y saludado sólo de lejos, declarando ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Quien dice así, en efecto, demuestra ir buscando una patria. Si hubieran pensado aquella de la que habían salido, habrían tenido la posibilidad de regresar. Pero ahora aspiran a una mejor, o sea, a la celestial. Por eso Dios no desdeña de llamarse su Dios, pues ha preparado para ellos una ciudad. Por tanto, Dios prometió una tierra a su pueblo, mientras le asignaba una tierra geográfica, figura de la tierra, santa y sobrenatural. De Abraham desciende el pueblo de Israel, que es figura y preparación de la iglesia. Entre tantos pueblos de la tierra, entre tantos acontecimientos de la historia, ¿dónde se posa la mirada del Señor? En su pueblo, Israel. Mientras que, como dice Isaías, todas las naciones son nada ante él. Como nada y vanidad son consideradas por él. ¿Y por qué? Porque el Señor ha dicho, lo dice en el profeta Miqueas, De ti saldrá aquel que ha de ser el dominador en Israel. Si a Dios le interesa particularmente este pueblo, es tan solo por el motivo del Mesías prometido. Del Hijo de Dios hecho hombre. Veamos los hechos y los personajes más significativos de los dos mil años de historia de Israel, con su cronología. Abraham nació mil nuevecientos cuarenta y ocho años después del comienzo de la historia, contando el número preciso de años que atestigua el libro del Génesis, de patriarca en patriarca. Y vivió ciento setenta y cinco años, o sea, hasta el dos mil ciento veinticuatro, o sea, hasta el mil setecientos setenta y uno antes de Cristo. Hacia el dos mil veintitrés o el dos mil veinticuatro, a partir de los comienzos, del principio, llegó a la tierra prometida. Con él, Dios estableció una alianza, cuyo contenido es el anuncio o promesa, por segunda vez, del Mesías al Redentor, en quien habrían sido bendecidas todas las naciones de la tierra. La primera vez fue hecha por Dios inmediatamente después del pecado original. Su hijo Isaac, desde el dos mil cuarenta y nueve al dos mil doscientos veintinueve, a partir de Adán, esto es, de mil ochocientos cuarenta y cinco a mil seiscientos sesenta y cinco antes de Cristo. El sacrificio de Isaac fue figura del sacrificio de Cristo. Su hijo Jacob, del dos mil ciento nueve, a partir de los orígenes, al dos mil doscientos cincuenta y seis de la era de Adán, o sea, desde mil setecientos ochenta y cinco a mil seiscientos treinta y ocho antes de Cristo. De él descienden sus doce hijos, los doce patriarcas, que emigraron a Egipto con su padre Jacobo cuando éste tenía ya ciento treinta años, y esto fue en el año mil seiscientos cincuenta y seis antes de Cristo. Todas estas fechas no son un capricho, son teniendo en cuenta los números precisos que nos da la misma Sagrada Escritura de la edad de los diferentes patriarcas. El pueblo de Israel, por algún tiempo después de la muerte del patriarca José, que fue el primer ministro del faraón, se vio oprimido y reducido en esclavitud en Egipto. La permanencia en Egipto fue de cuatrocientos treinta años. Lo dice en el libro del Éxodo, capítulo doce cuarenta. Por eso, hasta el mil doscientos veintiséis antes de Cristo. Moisés, de mil trescientos seis a mil ciento ochenta y seis antes de Cristo, por medio del cual Dios liberó a su pueblo. El Éxodo, o salida de la tierra de la esclavitud, de Egipto hacia la tierra prometida, duró cuarenta años en el desierto, desde el mil doscientos veintiséis al mil ciento ochenta y seis antes de Cristo. Esa fue la Pascua de Dios, o paso de Dios, haciendo un juicio de separación, salvación para su pueblo y castigo para el pueblo opresor. Y fue la muerte de sus primogénitos. Como consecuencia, la Pascua de su pueblo, pasando, lo dice la palabra Pascua, pasar, a través del Mar Rojo, de la esclavitud a la libertad. En aquella Pascua, Dios renovó con el pueblo, representado por Moisés como mediador, su antigua alianza con los patriarcas. Dios reveló su ser y su voluntad como la vía, o sea, la ley. Tengamos en cuenta que el Señor ha dicho, yo soy el camino o vía, la verdad y la vida. Josué, que fue el sucesor de Moisés, conquista la tierra de Canaán, en ello empleó diez años, que de ese modo fue habitada por los hebreos. Eso fue desde el 1186 al 1176 a.C., a lo cual siguió el oscuro periodo de los jueces. De ellos se cuentan Otoniel, Barak y Débora, Ehud, Gedeón, Jefté, Elón, Abdon, Sansón, y el último, Samuel, que en varios momentos gobernaron Israel. En ese tiempo se pierde la cronología según la Biblia. Y la volvemos a tomar según la historia, con el último de los jueces, Samuel, que ungió o consagró el primer rey, Saúl, el cual reinó desde el 1030 al 1010 a.C. David, su sucesor, reinó desde el 1010 al 970 a.C. Con él Dios renovó la misma promesa que hizo Abraham. Dios le prometió darle una casa, es decir, un descendiente, el hijo de David, Jesucristo, que será rey para siempre, eternamente. La conquista de la tierra, culmina en la conquista del centro de la tierra, que es precisamente Jerusalén, en el año 1000 a.C. Después de David, su hijo Salomón reinó 39 años, desde el 970 al 931 a.C. y edificó el primer templo de Jerusalén. Después de su muerte se produjo el sisma o división entre el reino de Judá, con Jerusalén como capital en el sur, en el que reinó la casa de David, y el reino de Israel con capital en Samaria, las diez tribus del norte. El reino del norte Israel cayó inmediatamente en la idolatría y en el pecado. En él se destaca el gran profeta Elías, desde el año 900 al 850 a.C. con su discípulo Eliseo. Samaria fue conquistada por el rey de Asiria e Israel fue deportado en el año 721 a.C. El reino de Judá con capital en Jerusalén vivió periodos de fidelidad al Señor en los que brillan santos profetas Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías y algunos reyes santos, Ezequías y Josías que emprendió la reforma espiritual alternándose con periodos de infidelidad sobre todo con los reyes Acaz y Manasés. Por eso Jerusalén fue destruida junto con el templo en el año 587 a.C. y el pueblo fue deportado en dos tiempos como esclavo en Babilonia durante 70 años desde la primera deportación que fue en el 607 a.C. hasta la repatriación en el 537 a.C. El regreso no fue en masa como había sido el éxodo de Egipto sino por grupos guiados por Zorobabel y por el sumo sacerdote Josué Otros profetas sostuvieron la esperanza del pueblo en el destierro en vista de la conversión Ezequiel y Daniel La profecía de las 70 semanas que leemos en el libro de Daniel capítulo 9 indica el tiempo que faltaba a la venida del Mesías Redentor y Rey La cuenta atrás empieza desde el momento en que fue dada la orden de reconstrucción de Jerusalén y del templo cuando el rey de Persia Artajerges envió a Esdras a Palestina con plenos poderes en el 455 a.C. Así fue reedificado el segundo templo en un periodo de dominio de los paganos primero formando parte la Palestina del imperio persa y después bajo el reino Seleucida, Siria durante el cual hubo un proceso de helenización en que muchos judíos apostataron de su fe Todo eso culminó en la persecución del impío rey Antíoco IV que es figura del anticristo con la profanación y la ruina del templo en el 169 a.C. y las guerras patrióticas de los macabeos Al final llegaron los romanos en el año 63 a.C. que pusieron como rey de los judíos a Herodes el Grande su aliado el cual emprendió la construcción del tercer templo Al mismo tiempo Dios edificó su templo viviente con la inmaculada concepción de María en el año 18 a.C. Eso se deduce del capítulo segundo del Evangelio de Juan Jesús tenía ya 30 años al comienzo de su vida pública nos dice San Lucas y los judíos le dijeron este templo ha sido edificado en 46 años y tú en tres días lo reedificarás y dice pero él hablaba del templo de su cuerpo de hecho 30 años que tenía Jesús en aquel momento más 16 años que tenía María cuando lo dio a luz según revelaciones privadas dignas de fe y forman 46 años 20 siglos después en Međugorje hemos oído que la Santísima Virgen lo habría confirmado el 5 de agosto del 1984 diciendo que ese día era su 2000 cumpleaños de ahí resulta evidente que en el decreto divino Jesús y María forman una unidad indivisible el templo vivo Dios se revela cada vez más en la historia Hablando de la relación entre Dios Israel la tierra santa la tierra prometida y la salvación del mundo el teólogo que era Joseph Ratzinger ha escrito cosas de excelente claridad exegética tratando de teología de la creación y con referencia al cautiverio en Babilonia ha escrito esto lo leemos en el libro suyo Creación y Pecado Israel había perdido su país y su templo para la mentalidad de entonces eso era incomprensible ya que significaba que el Dios de Israel había sido vencido que había sido posible quitarle su pueblo su tierra y sus adoradores entonces un Dios que no era capaz de defender de defender a sus adoradores y su propia adoración demostraba ser un Dios débil es más no ser Dios por eso la deportación de su país la eliminación del mapa de los pueblos representaban una terrible tentación para la fe de Israel nuestro Dios ha sido ya vencido nuestra fe es inútil precisamente en ese momento los profetas abrieron una nueva página enseñando a Israel que sólo entonces se estaba manifestando el verdadero rostro de su Dios que no estaba vinculado a un pedazo de tierra es más nunca lo había sido había prometido ese pedazo de tierra a Abraham antes de que allí residiera después había liberado a su pueblo de Egipto ambas cosas había podido realizarlas porque no era el Dios de un país sino aquel que disponía del cielo y de la tierra por eso podía ahora dispersar a su pueblo infiel en otro país para dar allí testimonio de sí ahora se entendía finalmente que este Dios no era un Dios como los dioses sino el Dios que disponía de todos los países y de todos los pueblos todo eso podía hacerlo porque él mismo había creado todo el cielo y la tierra el destierro y la aparente derrota de Israel permiten llegar al conocimiento de Dios que tiene en su mano todos los pueblos y toda la historia el Dios que sostiene todo porque es el creador de todo y tiene poder sobre todo aquí Ratzinger futuro Benedicto 16 explica que la perspectiva universal pero no exclusivista ni etnocéntrica del cristianismo ya estaba presente toda en el antiguo testamento si bien se ha mostrado explícita sólo con la auténtica exégesis que Jesucristo ha revelado con su encarnación y con la redención gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos con su encarnación y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo se va a tomar y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.